Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí tenemos nuestro casco, aquí tenemos nuestro guante y aquí tenemos nuestro chasquipón y este mono interior que nos han hecho poner. Abajo están las botas, ¿te das cuenta? Unas botas súper equipadas, ¿no? Y por detrás tiene la empresa en la que estamos dando el curso. Vamos a ver si esta es la primera unidad didáctica, saber equiparnos adecuadamente. Un saludo cordial.